El nuevo Fresco Solo no necesita azúcar, compruébalo en su empaque. Algunos jugos, en cambio, más de la mitad de su contenido son azúcares. Algunos jugos tienen hasta 40.000 calorías. Fresco Solo no contiene calorías y no engorda. Algunos jugos cuestan 30 centavos. Fresco Solo en oferta a 25 centavitos. Fresco Solo, ayudo solo. Y no necesitan azúcar. ¿Te suena? Fresco Solo, ayudo solo.